Habitantes del barrio Brisas del Rosario se fueron hoy por las vías de hecho para reclamar ante una empresa contratista por la falta de energía eléctrica en sus casas. Con sendos candados han impedido el ingreso del personal a las instalaciones de la empresa, reclamando de ellos un transformador distinto al que le suministra el servicio a estos vecinos. La protesta que tenemos es porque últimamente se nos está yendo la energía de tres en adelante, de la tarde. Tenemos sobrecarga de una de esas empresas que tenemos acá. Ellos tienen una empresa donde tienen soldadura, tienen toda clase de maquinaria, están haciendo un trabajo grande, pero ellos no quieren colaborarnos con comprar un transformador. Nosotros, como presidenta, les digo que coloquen un transformador y ellos coloquen su energía privada, pero no quieren. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del mencionado sector, ubicado en la vía que de Barranca Bermeja conduce al vecino municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, a la altura del barrio 25 de agosto. Nosotros todos los días se nos va la luz, de dos a tres. Llamamos la electrificadora cantidad de veces y llegan a las doce de la noche. Aquí tenemos niños pequeños, tenemos tercera edad, tenemos personas enfermas y no nos quieren solucionar nada. Estamos aquí con los dueños de las empresas porque quieren que les abramos el candado. Hay un abogado que quiere abrir el candado a la fuerza y nosotros no se lo vamos a permitir como comunidad. Ya estamos cansados del atropello que están haciendo con nosotros como comunidad. Momentos de tensión fueron los vividos en el lugar por los reclamos de la comunidad y su negativa de permitir el ingreso del personal al establecimiento industrial, debiendo en últimas intervenir las autoridades de policía.